Y que tal gente de youtube, yo soy Sonic o soy Dios En esta ocasión traigo otro gameplay Del juego llamado Forest En esta ocasión tengo Una cámara que me pedí prestada Para poder grabar mi reacción a jugar el juego Pues ahora mismo estará viendo Lo que vendría siendo mi cara Y durante el juego verán todas mis reacciones Pues es que vamos a jugar Yo quedé de jugar el segundo nivel Cual vendría siendo este No tengo idea de que vaya Así que vamos a jugar Ok Vamos a esperar que cargue el juego Parece que el nivel No, no es el mismo Ok, vamos a jugar Espero que el micrófono no se escuche Medio gacho Y espero no llevarme un susto Fuerte esta vez Porque la verdad La vez pasada Que grabé este juego Me llevé un susto tremendo Y aunque no crean Terminé incluso con este Con dolor en las costillas Por el grito que pegué Así que pues vamos a ver Ok, aquí ya tenemos Un cristal de 5 Que tenemos que encontrar Aquí ya cambiaron un poco En el anterior En el anterior Eran Unas páginas Al más forestillo De Slenderman Me siento nervioso De repente así como que Como que me da Este Bueno pues sí Estoy nervioso Me da así como Bajonzote Pues esta cámara Básicamente pues Como ya mencioné Me lo prestaron Así que no voy a poder Grabar muchos gameplays De este modo Por lo tanto Probablemente serán algunos Ya después La devolveré Estuve pensando En comprar una Pero la verdad Es que no la ocupo Para nada Entonces dije No, entonces no No vale la pena Caray Me parece que hicieron Un ritmo de satánico Tengo miedo De boitear Ok Cállate Música Cállate En serio Cállate Ay no Ahí está esa Estúpida De nuevo Ya notas en mi cara De nervios Que tengo En este momento Me está dando así Bajonzote Ahorita sentí Que estaba alguien Detrás de mí El típico de mí No quiero boitear No voy a boitear Lo doy Menos por que No boitear En ningún momento Porque de verdad Estoy así ahorita Que me muero De nervios En estos momentos Y no me siento a gusto Me siento muy nervioso En serio No me siento nada bien Y ya con el susto Que me lleve a ir Con este juego En que estoy Bastante cisco En este momento No es una experiencia Muy agradable Que digamos Espero que en el video De la cámara No se vea Chueca Ya que lo puse Justo encima De lo que vendría Siendo la PC Y la verdad Y la verdad Y la verdad No sé si la coloqué De tal modo Que me dé Exactamente lo que era No me di tiempo Para revisarlo De verdad Estoy grabando Así que muy Muy ahorrando Y pues Vamos a ver Que tal salga Espero que no Salga Chueco Y por ella Este Mi compadre Me cago Atsuya me asustó el paso, me asustó el paso, perdón mi compadre me cagotillo 97 ya va a subir videos de este tipo les voy a decir mucha suerte con sus videos esperamos que no se no desagrade tanto como yo estoy pasando ahorita mismo que estoy pasando un muy mal momento en serio, no me siento a gusto no me siento a gusto con esto sinceramente me gusta subir videos pero en este justo momento estoy así con una estoy muy tenso, estoy muy tenso jugarte esto, muy buen juego por cierto no será la gran cosa pero si te si te metes en un ambiente muy bien mis felicitaciones al creador y eso que está en beta de juego está en beta, perdón quien sabe que tal voy a seguir cuando salga pero bueno se ve padre esto nada más ha ido de rock esta la alcancé a ver de momentos pero me estoy esperando ahorita que me voy a llevar un sustazo no ojalá que no no ojalá que no que si ya saco bastante ahorita maldita música me está me tagadra los oídos la verdad encontramos otra perdón si cierro los ojos pero es que en serio desde el susto que me desde el último susto que me lleve con este juego quedé bastante ciscado me dirán ah es que eres muy miedoso no es que si la verdad si me cisco el juego mi respeto a este creador en serio lo único malo del juego es que es muy lento y y siento que la rock esta tarda mucho en salir si estos fueran más seguidos así es yo oigo de Scanditubbies que estaría perfecto por cierto Scanditubbies no voy a jugar no con ese juego si ya saco bastante porque es un juego que también te cae de Screamer que ahí si me me da miedo que en una de esas este me vaya a dar un infarto o algo así y no de verdad no no me quiero meter con Scanditubbies así que pues ahí se lo dejo a mi compadre Mecagotcilla97 que tengo entendido que le gustan Scanditubbies perdón pues si le gusta pues adelante mucha suerte pero no yo no no me voy a meter con ese juego un juego que tengo ganas de comprar ahorita es Aguin en su edición me acaba de salir se ve muy bueno el juego por ahí vi un gameplay por ahí y no está buenísimo el juego quizás no a muchos desagrade que tiene la misma temática de los juegos de Slender miren aquí otra voy a cerrar los ojos un momento dios mio dios mio dios mio que horror en serio que horror si perdón decía que tenía la temática de Slender es algo que en esta ocasión el antagonista viene siendo un cinamorfo de la saga Alien hecho por Riley Scott muy buenas películas por cierto salvo Alien vs Predator que son películas malísimas pero de Alien fuera muy buen juego me agrada mucho aparte que yo soy fanático de la saga Aliens y pues nada me encantó el juego de hecho yo con Alien Insolation me llevé una decepción de mi vida ya que el juego lo ponían buenísimo lo ponían como un estilo survival horror combinado con con un juego de acción y la verdad pintaba bastante bueno lamentablemente el juego es malo la verdad es muy malo tiene digamos que tiene incluso bastantes bugs parece que el juego de hecho parece que lo hicieron muy a lo locuos de Sega creo que se hizo Sega la verdad no lo recuerdo en ese momento Dios mío acabo de ver qué juego se movió hasta aquí hasta aquí hasta aquí no aguanto más ya ya no saben que ya 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 no ya pasó con este juego ya lo jugué dos veces cumplí jugué dos veces y ya hasta aquí lo voy a dejar seguir jugando el otro Home Psych desde luego ese juego me agradó bastante seguir jugando más juegos de terror si es posible que me recomienden alguno y pues bueno sin más yo soy Sonicos32 y me despido